de la señal del sistema michoacano de radio y televisión esto es mamás en sintonía ahora en esta versión que tenemos para ustedes de la versión podcast que hacemos con mucho gusto que hemos tenido una retroalimentación importante que queremos llegar cada día a más y más papás mamás abuelitos abuelitas tíos tíos a toda la familia en general y a toda la sociedad que necesita que requiere de este tipo de información para qué pues para buscar mejores condiciones de aprendizaje de enseñanza de comunicación de mucho para nuestros hijos y por ende para nuestra sociedad yo les agradezco que estén con nosotros como siempre agradezco también a nuestros patrocinios que siempre nos siguen y que están con nosotros y nos acompañan y bueno por supuesto este público hermoso que tenemos día a día y a nuestros invitados hoy me acompaña bueno pues una invitada de lujo que ya la habíamos tenido en pandemia a través de las redes sociales y que bueno vemos que ha hecho un trabajo incesante que anda por aquí por allá tratando de llegar a esas familias a esa gente con mensajes claros concisos y además muy muy de pensar muy de contener y muy de saber que también nosotros como papás y como mamás muchas veces tenemos áreas de oportunidad podemos decirles así para poder aprender y reaprender con nuestros hijos hoy presento con mucho gusto a Jaxiri Rodríguez ella es facilitadora bueno de esto que le llaman disciplina positiva y bueno ese tema de verdad que muchos decimos de verdad si se puede pues bueno aquí tenemos la gran noticia de que si se logra a través de mucho trabajo que se hace pero también mucho trabajo que se hace en equipo no solamente le corresponde a mamá también le corresponde a papá y a todo el entorno gracias Jaxiri por estar con nosotros ya se nos hizo que estuviera hasta aquí y me da mucho gusto recibir muchas gracias ver hola a todos estoy feliz y agradecida por la invitación y la oportunidad de estar aquí siempre un gusto un gusto estar en tu programa muchísimas gracias gracias a ti y de verdad que podemos dar este agradecimiento pues no sólo a nivel personal sino en esta ciudad en este estado y bueno que se van abriendo los caminos más y más a las familias porque es importante que aprendamos y reaprendamos como papás en muchas ocasiones y ya lo han externado algunas personas que nos ven que nos escuchan que pueden tomar esto de la disciplina positiva de los límites positivos como moda y ya lo he preguntado yo algunas de ustedes no es esto una una moda que ahora bueno queremos ser tan correctos y tan perfectos o qué es que es la disciplina positiva para qué nos sirve con que se come si totalmente no es una moda este eso es un mito exactamente eso es un mito no es una moda fíjate que la disciplina positiva esta metodología es está basada en en las investigaciones de alfred adler es un neuro es un psiquiatra que vivió en los años 20 y él sus aportaciones en esa época era que los papás necesitaban aprender nuevas formas para educar entonces con investigaciones de tantos años no es una moda las neurociencias también lo comprueban este los las crianzas de manera respetuosa no son moda ayudan al desarrollo del cerebro de los hijos de los niños este y y sobre todo a tener una autoestima sana entonces no es una moda porque hay pruebas científicas que dicen lo contrario a partir de la autoestima y el desarrollo bueno se desencadena toda nuestra vida y desde ahí podemos partir para saber quiénes somos cómo nos observamos a nosotros mismos cómo nos autoconocemos y cómo nos tenemos entonces a partir de ahí se dan las relaciones con los demás se da el acercamiento con la sociedad y la manera como estamos llegando hoy por hoy vemos observamos con tristeza la inseguridad que puede permear en nuestro país en el mundo entero vemos también la violencia que se genera desde la familia desde las aulas desde cada uno de los comportamientos que estamos observando de nuestra sociedad y decimos qué está pasando qué está pasando algunos dicen que no hay tiempo una servidora puede decir que sí que lo tenemos que desde que estemos tan cercanos a nuestros hijos conteniendo los explicándoles escuchándoles hat city y además entendiendo que esto que su cerebro se está desarrollando que debemos de estar con ellos y que ellos requieren de papás presentes entonces podemos hacer diferentes las cosas porque nosotros cuántas veces las familias acuden a un psicólogo pidiendo consulta para el papá digo para el niño para el niño nosotros debemos de trabajar primero tú me decías algo bien importante que muchas veces estas frustraciones que descargamos con tanto coraje con tanto no sé simplemente a través de gritos y castigos o a través de nuestro lenguaje verbal y no verbal es solamente el resultado de la gota que derramó el vaso porque dices tú el vaso ya estaba lleno así es si muchas veces este descargamos con nuestros hijos todo el cansancio que tenemos del día o de la semana o de nuestra propia historia y termina siendo la justamente ese comportamiento ese berrinche ese no quiero hacer la tarea ese que no haga las cosas a tu propio al ritmo de mamá y papá termina siendo esa gota que derrama el vaso que ya estaba lleno y y cuando gritamos y nos descargamos ahí todo sobre sobre el hijo se siente uno muy bien se siente liberado por el momento por unos instantes pero ya después te entra un remordimiento la culpa la culpa de decir o sea grite todo esto porque no se ha metido a bañar entonces este cuidar cuidar nuestro vaso es es un es una herramienta muy poderosa de hecho es una herramienta de disciplina positiva este que así se llama de que se llena tu jarrita pensando que tenemos una jarrita emocional adentro que se llena y que a veces ya está media llena entonces es cuidar de que la lleno porque si pensamos en esas cosas que nos estresan que son diferentes a los hijos o sea todas esas cosas que nos pueden estresar o enojar que no tienen nada que ver con nuestros hijos es suficiente para que se llenen entonces cuando ya llegamos a la casa cuando ya esté el niño no se quiere bañar o no se apura en la mañana no se ponen los zapatos o todo lo que sea que suceda con nuestros hijos que no nos hagan caso rapidito y a la primera que este pues ya ya nuestra jarra ya está llena entonces cuando pasa un evento de crisis con nuestros hijos esa jarra se desborda y de que se va a desbordar pues de todo lo que se llenó durante el día o de todo lo que trae y eso es lo que vamos a a lanzar sobre nuestros hijos y ese estrés pues va a salir estrés y luego nos preguntamos por qué se comporta así así es porque no me hace caso porque grita este porque le grita a su hermana porque pues es lo que ve definitivamente por supuesto yo te decía esto de acercarnos al psicólogo y decir bueno le traigo a mi hijo porque no me hace caso y porque no sé por qué se comporta así ya le busqué por todos lados ya traté de comunicarme ya el papá habló con él ya lo abracé ya le grité bueno y no sé pero debemos de encontrar que a través de estos comportamientos nos quieren comunicar algo estos códigos de los que tú hablas porque debo decirles que Hatsiri se dedica a dar talleres a dar pláticas informativas bien importantes en donde podemos encontrar estos códigos de expresión de nuestros hijos y muchas personas pudiesen decir bueno pues a mí quien me va a decir esto porque pues yo lo conozco mejor que nadie pero no es así no es así a través del desarrollo a través de cada etapa que están viviendo ellos pues van modificando sus conductas y en muchas ocasiones nosotros cerramos esos canales de comunicación porque por lo que estamos diciendo porque ya tienen miedo de decirnos las situaciones porque ya dicen si yo le digo a mamá que tire la leche uy que voy a hacer y le estamos hablando de algo muy simple pero ya después esto se convierte en una falta de confianza de algo que les está sucediendo más y más grande no entonces algo nos quieren decir estos talleres en los que tú estás trabajando bueno nos ayudan a esto a definir esos códigos como hacen esto Hatsiri si este de hecho es como el corazón del método no es de entender entender que todo comportamiento humano tiene una meta y esa meta nuestros hijos y todos los seres humanos queremos pertenecer a un a una sociedad entonces los hijos el primer núcleo al que quieren pertenecer es a su familia entonces el camino que toman para pertenecer no es el adecuado muchas veces entonces abajo de un mal comportamiento siempre hay una necesidad no cubierta esos son ese es el código que hay que descifrar eso es lo difícil entre comillas porque ya cuando cuando tú este pues ahora si despiertas lo identificas ajá lo identificas y despiertas tu intuición este puedes puedes saber por dónde va el comportamiento hay necesidades muy básicas las necesidades biológicas como dormir descansar comer esas son muy fáciles de identificar pero las emocionales que también obviamente cuando tienen hambre sueño o cansancio tienen un comportamiento inadecuado pero las necesidades emocionales esas nos cuestan un poquito cuáles son estas pues que quiere atención que quiere tener un poquito de poder en su vida verdad poder tomar decisiones tan tan fácil como me pongo la playera roja lo azul este que necesitan sentirse vistos que se que se les ama incondicionalmente y que se sienten capaces de hacer algo por ellos mismos eso son las esas son las metas esas es la conducta este que está debajo del mal comportamiento es la necesidad entonces es es que si quiere atención pues estamos darle atención y de manera adecuada que si lo que necesita es tener este poder sobre algunas situaciones de su vida bueno necesitamos darle la oportunidad de elegir esos son los códigos que hay que descifrar eso es lo que está abajo de un berrinche de un comportamiento desafiante de uno quiero hacer las cosas del portonazo ya cuando están más más grandes o del ojito de de huevo cocido si es una necesidad te están queriendo decir mamá necesito que me dejes o me ayudes y este la meta es pertenecer el camino que toman es completamente disfuncional porque no saben hacerlo de otra manera porque ya no nos funcionan los estereotipos de otros tiempos porque ya no nos funciona lo que nos podría decir la abuela o la tía o la vecina y nos dicen bueno pues o incluso hasta el papá porque siempre lo hemos platicado venimos o sea papá y mamá venimos de familias distintas con tradiciones muy distintas y bueno si estamos hablando por ejemplo que se casan con alguien de otro país pues un poquito más difícil no entonces venimos de familias distintas y entonces al papá pues le pegaban no entonces dice dale una nalgada porque una delgada tiempo es la que funciona y el padre no te dice no pues es que de rigor tienes que regañar o gritarle porque la autoridad la tiene que ver en ti porque ya no funciona eso yo creo porque también nunca ha funcionado la verdad es que eso nunca ha funcionado o sea nos los que fuimos este educados de esa manera porque muchos que somos papás ahorita con niños pequeños o adolescentes fuimos educados con la amenaza el castigo el grito o la nalgada este nunca ha funcionado en realidad teníamos miedo o sea hacíamos las cosas o al menos desde mi experiencia hacía yo las cosas por miedo por no perder privilegios sí este por sentirme que era buena pero qué pasa que cuando creces entonces tienes miedo también de hacer ciertas cosas no tienes una confianza en ti mismo te cuesta poner límites también porque no te enseñaron entonces ahora también los chicos ya tienen mucha más información verdad en las escuelas hablan de derechos de los niños cosa que no estábamos nosotros informados entonces ellos también ya dicen pues no no me puedes pegar o no puedes gritar habrá quien te lo diga habrán hay niños chiquitos que te dicen no me puedes obligar entonces ahí ellos también ya están más informados este afortunadamente y nunca creo que nunca ha funcionado era la manera que había era lo que se conocía y nuestros papás lo hicieron con mucho amor con el fin de que aprendiéramos el camino este pues no era el mejor o el más adecuado este pero ahora ya sabemos que hay otros medios que funcionan o sea digo yo hubiera podido aprender de maneras más amorosa hubiera podido aprender lo mismo o más cosas porque además el niño la niña o nosotros como adultos nos acordamos de esa nalgada y nos acordamos irán golpes constantes y también se los reclamamos a nuestros papás no claro o cuando les dijimos sabes que es que yo siempre quise ser bailarina y te dicen tú cuando me dijiste te lo decía siempre y no me hiciste caso no entonces esta es la importancia de la escucha no yo te pregunto esto porque ya no ya no funciona esto cuando nosotros como papás y te quiero preguntar cuál es nuestro trabajo como padres pero antes de eso nosotros como papás pues tenemos el firme interés de que ellos estén bien no vamos a tener malas intenciones por supuesto pero entonces cuando son padres primerizos suelen confundirse no entonces bueno de inicio pues estás con toda la vorágine de emociones de que eres papá y el y el padre ya está pensando en la universidad cuando apenas están haciendo el bebé y situaciones así no pero entonces el momento de la crianza dices por dónde me voy cuando escuchas tantos consejos siempre lo comentamos bien intencionados pero no sabemos qué tan informados no entonces te dicen no es que sabes que tú tienes que hacerlo independiente y entonces déjalo llorar en su cuna porque si no o sea qué es eso del colecho esos son modas esas son cosas que que no éste se van a acostumbrar a siempre estar dependiendo de ti no o sea ahora ellos también es hay esa parte en donde nosotros como padres queremos aprender y aunque estamos ocupados queremos hacer bueno pues lo mejor para ellos pero también decimos ellos están muy al pendiente de lo que está sucediendo o sea como dices ellos ya se defienden y estamos escuchando niños muy pequeños que dicen oye y porque tú dices groserías y a mí me no me lo permites o sea porque si yo digo tonto me estás regañando y porque una mamá un papá tienen el derecho de gritar a sus hijos y cuando uno grita se enojan entonces también ellos ya están buscando cómo dar a conocer lo que están sintiendo no cuál es nuestro trabajo como padres que nuestro trabajo como padres es educarnos este es es invertir es invertir en nosotros para hacer esa mejor versión de persona que queremos ser para nosotros pero es educarlos acompañados de la institución académica no es educarnos nosotros educarnos ok educarnos como papás y sobre todo que darte cuenta más que todos los consejos que puedas recibir de otros es cómo te sientes tú o sea si no te sientes cómodo gritando no te sientes cómodo dando esa nalgada o cuando te lo aconsejan y te incomoda entonces es escuchar también que por ahí no va que tu intuición te está diciendo que hay otros caminos y que si no sabes cómo la verdad es que hay un montón de información ya o sea yo cuando empecé a educarme hace 10 años no había la información que hay en internet como lo hay ahora ni acceso a tanta información en libros y en talleres y en cursos si este ahora ya la hay entonces ya el pretexto ya ya no cabe no sé por dónde empezar porque hay mucho contenido gratuito hay mucho contenido de paga ya si quieres también profundizar en tu aprendizaje y no hay pretextos entonces yo creo que si tu corazón te dice que puedes hacerlo diferente si que quieres enseñar a tu hijo desde el respeto mutuo porque obviamente si yo te grito no te estoy respetando entonces es momento de que busques busques esa alternativa que se acomoda para ti para ello para buscar esas alternativas estas herramientas todo este aprendizaje debemos como seres humanos primero introyectar primero saber qué tenemos dentro de nosotros qué historias eso ya es profundizar pero creo que ese trabajo que continuo que debe ser para cada persona en sí individual y después como pareja puede ser de gran aporte para crear un niño sí claro de hecho por ejemplo en en los talleres de disciplina positiva el trabajo el primer trabajo que se hace en las primeras sesiones es trabajo personal es es mi propia comprensión mi autoconocimiento es reconocimiento es reconocer cómo entro en ciclo en círculos viciosos con mi hijo de te hablo una vez te hablo dos veces te grito te pego y entonces vuelvo a empezar es trabajar y entonces desactivamos esos círculos viciosos en los que ya estamos metidos en nuestra crianza entonces ese es trabajo personal ya después en las últimas sesiones ya vemos límites y y herramientas pero el primer el primer paso es trabajo personal de mamá y papá ese es el primer paso normalmente siempre en mi spot siempre les digo todo empieza por ti y desde ahí desde mi trabajo entonces ya desde mi propia comprensión puedo comprender a mi hijo porque así como mi hijo tiene una meta que es pertenecer yo también tengo metas y a veces como mamá mi camino es es equivocado entonces si es primero es de darme cuenta de lo que de lo que no estoy haciendo de la manera más adecuada o respetuosa y a partir de ahí transformando mis creencias y mis pensamientos claro que si ya hay algo que no puedo yo sola pues nada como ir a un trabajo acompañado de un terapeuta ya profesional como desaprendemos esta este sentir cuando somos reactivos cuando ya lo traemos ya tenemos la mano así ya la traemos y entonces algo no nos gusta inmediatamente queremos hacer esto y bueno incluso te digo los niños te pueden decir porque si un adulto te hace enojar no le haces eso y si es cierto o sea es es muy muy cierto que si el señor de él no sé que va de carro a carro te hizo enojar no vas y le pegas bueno si así sucede si sucede cuando la gente ya está mal pero porque a un pequeño si le vas a dar un golpe si algo a ti no te está funcionando no pero cómo desaprender esta cuestión de decir ya o decir es que le digo una vez recoge tu ropa recoge tu ropa mi amor que recojas tu ropa por favor porque también lo hemos aprendido con carla baturón y cuando decir por favor y cuando no decirlo no hablarles con el respeto con el amor con la dulzura y vemos que nuestro hijo está en otra onda y yo que le le das la instrucción y te dice sí mami y qué pasó con lo que te pedí que me dijiste entonces tú dices no puede ser te estoy diciendo tenemos vamos a retomar lo del tiempo y las prisas y entonces porque no me haces caso entonces dices hasta que te grité me hiciste caso como que piensas que es la fórmula mágica cómo desaprendemos ese tipo de situaciones primero darnos darnos cuenta que que este que nuestro hijo está preparado o sea que está listo para recibir la instrucción como se le estamos dando porque si es un niño pequeño a lo mejor no es suficiente que le digas la instrucción necesitas además acompañarlo este pero cómo lo podemos desaprender primero observándote observándote y cuestionando tus pensamientos porque cuando no nos hacen caso lo primero que decimos es otra vez ya no vamos a hacer caso si como mamás estamos en el futuro o en el pasado pero no en el presente y nuestros hijos necesitan que estemos muy presentes con toda nuestra energía puesta en el momento entonces este estar muy atenta a lo que estamos pensando a mí es algo que me ha funcionado y que de verdad les ha funcionado a mis alumnos no que que te caches en el pensamiento cuando tu hijo no te está haciendo caso y estás empezando a sentir que tu mundo interno se mueve entonces cacharte en los pensamientos que estás pensando en ese momento tal vez estás pensando otra vez va a ser lo mismo y no recoges su ropa ya se lo pido 20 mil veces y es que es un desobediente y los etiquetamos entonces esa creencia de que tu hijo porque no te hizo caso a las tres veces que le pediste algo es un desobediente te va a hacer reaccionar te va a ser este defenderte de esa de esa agresión que sientes tú porque no te está escuchando entonces cambiando el pensamiento si decimos mi hijo está muy divertido jugando y entonces necesito acercarme más y confirmar que está escuchando mi indicación no te va a hacer reaccionar si es es cacharte los pensamientos y o porque también nos vamos al futuro si ahorita no me hace caso que será cuando estamos si incluso adolescente entonces este no estamos en el presente y si no estamos en el presente no podemos conectar con ellos es bien importante cachar esos pensamientos y transformarlos y ver qué creencias no nos funciona y además con esto de cachar los pensamientos convertirlos en positivos eso también está educando ellos están observando que nosotros estamos hablando justo en positivo y que no estamos siendo fatalistas a la hora de decir a ella sabía que no lo ibas a hacer entonces pierden ellos la confianza en sí mismos pierden la confianza porque les dices yo sabía que lo ibas a tirar porque ya te conozco incluso las abuelitas no que hay manos de trapo que fuerte sí claro y además sabes que muchas veces el grito es la manera en que los hijos se sienten conectados con uno entramos en estos círculos viciosos de te lo pido una vez te lo pido dos y entonces cuando te grito cuando tú le gritas a tu hijo toda la energía y tu atención está puesta en él en ese momento tu hijo sabe que toda tu energía es que le estás enseñando con eso él él se siente de alguna manera conectado contigo de una manera súper disfuncional pero a veces prefiere eso a que no lo a que no lo voltees a ver y en que se traduce en el futuro y en el futuro él va a conectar así él va a gritar a sus compañeros él te grita a ti sí también porque entonces dices porque también este cuando gritas tu hijo te grita mamá te estoy diciendo que y va a aprender a conectar así con su entorno con su pareja con sus compañeros con sus amigos que esté con todo el mundo pero pero a veces de verdad es que es la única manera en que se sienten que la mamá está ahí presente en esto sería común a híjole la punta del iceberg no el saber el tener esta conciencia hat city en acercarnos directo a nuestro corazón y justo a nuestra conciencia y el saber que podemos estar presentes antes no había teléfonos celulares antes no estábamos completamente localizables no y las mamás y las mamás que debemos agradecerles hacían la comida y nos criaban a su modo y nos vestían a todos y buscaban las formas como divertirnos y entretener y hoy vemos niños aburridos porque dicen es que ahora que juego o vemos mamás y papás que tampoco es criticable que buscamos estas actividades de todo el día lo voy a llevar para que no se me distraigan otra cosa y va al ballet y va al gimnasio y va al no sé qué y va y todo el día andamos así qué tiempo nos damos para conectar con ellos y qué tiempo decimos guardo mi teléfono y te escucho y muy poquito la verdad es que y es que yo les digo con 10 minutos al día es suficiente 10 minutos fíjate nada más o sea si puedes más maravilloso pero 10 minutos al día sin tu celular sin pensar en la comida en la lavadora o sea 10 minutos para jugar algo que sea de su interés que disfrutes tú como mamá también o 10 minutos para platicar con tu adolescente de lo que le gusta a él sin juicio sin crítica esos 10 minutos que sean de gozo porque luego a veces nos sentamos a jugar y aprovechamos para echar el sermón este no 10 minutos de gozo de conexión de escucha de estar completamente con toda la energía puesta en esos minutos es es suficiente de verdad que que cambia todo cambia todo exacto y además nosotros conectamos con ellos y conectamos con nosotros mismos no él sabe es que es es un ganar ganar el poderles escuchar y dice un papá ocupado es que yo en qué momento me puedo sentar 10 minutos y ya me están llamando pues lo siento porque esto va a ser para siempre para siempre para siempre esto sería una forma de acompañarlos porque had city porque yo les decía algunas de nuestras invitadas vivimos con miedo a las etapas dices a ya vienen los dos años ay qué voy a hacer y este y bueno ya va a entrar a la primaria que fuerte y después dices ya es pre adolescente y después ya es adolescente y no me va a escuchar tiene que ser así tiene que ser así que pensemos que no nos va a escuchar de adolescente podemos trabajarlo esto eso sería un tema que te voy a invitar también como trabajamos desde temprana edad comenzamos a edificar para no encontrarnos con estas sorpresas y saber que tenemos que darle sus espacios conocer la etapa conocer qué pasa en su cerebrito que pasa en su cuerpo que pasen en todo lo lo fisiológico que están viviendo y entonces acompañarles así es y justo estas estas creencias son las que nos hacen nos limitan y nos va y nos boicotean en la crianza esto de que ya tiene un año y medio pensamos ya vienen los terribles dos y luego ya viene la etapa preescolar o sea estar pensando en lo terrible que es te predispone para que sea por eso hay que vivir presente por eso hay que estar presente en la etapa de forma consciente y más que pensar que es terrible es una una oportunidad de crecer al lado de tu hijo o sea cuando estás presente creces cuando aceptas la etapa como es este creces cuando te informas de qué manera puedes tú acompañar cada etapa de tu hijo creces entonces dejas de verle lo terrible sino sino lo es una oportunidad de enseñarle a tu hijo porque finalmente pues tu hijo necesita que tú le enseñes esas habilidades que necesita para no hacer un berrinche esas habilidades que necesita para expresar bien sus emociones y que no sea solo el portonazo este lo necesita aprender de ti y si nos predisponemos a que es terrible no nos damos esa oportunidad de enseñar a nuestros hijos esas habilidades que necesitan aprender de acuerdo a cada etapa como como se comporta un niño como puedes observar a un niño no te voy a decir bueno ya escucharon el curso tus papás los papás ya este ya lo presenciaron y encontraron la fórmula mágica no y entonces wow me dices que es un niño que podrían decir los abuelitos obediente que también esa palabra dices que fuerte la obediencia no entonces es un niño que a todo dice sí que la escuela va perfecto que saca puro 10 y que bueno no se mueve porque muchas veces estamos no te estés ya deja de moverte me desesperas no por ejemplo yo te puedo decir personalmente que esa inquietud y que y que son niños que anestésicos a veces me ha costado aprenderlo porque en qué momento lo apago no pero como como observas no puedes observar un niño así como un robot como como es un niño a quien escuchan sus papás a quienes dan su tiempo un niño que se siente contenido y escucha como lo podemos observar bueno es un niño que con que confía que confía en sí mismo y que además tiene la confianza de acercarse a otros no es no es un niño retraído ni con miedo claro que depende mucho de la persona por supuesto el temperamento si la etapa en la que estén porque porque este hay etapas en los que parece que son inseguros pero pero es parte de lo que están aprendiendo este pero bueno finalmente un niño un niño que no que es respetado y que es es acompañado pues es un niño que pocas veces va a tener este episodios de ansiedad o o de miedo o si los tiene va va a transitar por eso rápidamente va a ser un niño que lo vas a ver feliz normalmente y además creo que se sientan las bases de algo muy importante como lo decíamos que es de donde podemos arrancar que es la autoestima el saber relacionarse con otros y además la resiliencia justo recién vivimos una pandemia en donde todos no sabíamos ni para dónde dar no entonces un en un lugar cerrado como es nuestro hogar no podíamos salir se juntan todas las emociones los temores el temor de enfermarnos las noticias que escuchábamos tan fatalistas y además también noticias muy cercanas de de seres queridos que habían fallecido que enfermaban y entonces de repente dices qué hago con todo esto que aprendí para educar a mi hijo y ahora me estoy yo también muriendo de miedo y no sé qué hacer ante estos escenarios que se pueden volver a presentar y que bueno prevalecen aún o que puede haber en su país una guerra o que puede haber no sé violencia lo que sea un niño con esta formación un niño que ha establecido este canal de comunicación un vínculo con papá y con mamá desde temprana edad podemos ver que ese crecimiento ese desarrollo bueno pues va a se va acomodando no se va acomodando a los nuevos tiempos sí claro este obviamente van a van a sentir todo lo que sentimos todos los que pasamos por esta pandemia habrá miedo ansiedad angustia preocupación y y ahí el el si tú acompañas de manera adecuada permitiendo que sientan todo lo que sienten permitiéndose uno sentir lo que siente y transitarlo de de la mejor manera posible esto les les va a dar la resiliencia precisamente y van a aprender a lo mejor pues si vuelven a estar en una situación de pánico como lo vivimos en en la pandemia de de caos pues a lo mejor van a sentir todo eso que sintieron en un momento verdad otra vez miedo otra vez ansiedad otra vez y dependiendo la edad que tengan van a tener habilidades para para transitar por por esas emociones cada vez mejor cada vez este más más seguros de que tienen los recursos para para gestionar estas emociones pero tienen que haberlo también este visto en nosotros los adultos porque a todos los adultos también estábamos muy ansiosos y entonces si ellos vieron que permitimos permitimos esas emociones pero les dimos salida de la mejor manera que pudimos en esos momentos ellos van aprendiendo obviamente si son pequeños o si son adolescentes todavía van a ocupar pues de que estés ahí por un lado aunque parece que los adolescentes no te ocupan te necesitan mucho danos una probadita de cómo es educar con amabilidad y firmeza este bueno amabilidad y firmeza es respeto mutuo es nos respetamos porque somos seres humanos y por eso valemos lo mismo ese ese es uno de los pilares de la disciplina positiva yo soy tu papá claro yo soy el que el que lideró el barco verdad porque yo soy el adulto responsable pero nos respetamos de igual manera con amabilidad y firmeza es tener límites bien claros y ponerlos con formas muy suaves eso es la amabilidad y firmeza porque podemos no es sólo hablar bonito es es tener un límite claro y formas suaves y formas suaves o sea porque podemos hablar bonito no muchos piensan ese es otro mito que disciplina positiva es hablar bonito y pedir por favor y yo te puedo hablar muy bonito y te puedo estar diciendo unos insultos horribles pero te lo digo con tono suave entonces no se trata de eso sino se trata de verdad eh hablar con respeto sí y cuando tienes que decir no lo dices es un no no claro uno porque tú sabes que es lo mejor para él o sea esto no es negociable sí hay nos que no son negociables claro o sea en este caso sabes que me a mí me es que yo no me gusta ir con el cinturón de seguridad no es negociable es tu seguridad tienes que aprender a cuidarte se requiere de esta comunicación colaborativa también se requiere de ofrecerles alternativas en esta estamos hablando lo que no es negociable pero también hay alternativas en donde podemos bueno gestionar si o sea por ejemplo hablando del cinturón de seguridad es mamá es que no me guste puede llorar y tú le puedes ir entiendo que no te guste es súper incómodo ser empáticos pero no podemos irnos sin el cinturón puesto entonces está siendo amable estás comprendiendo su emoción su sentir pero tú sabes que es por su seguridad y tú y tú eres el adulto responsable entonces no va a decir ay no está bien cuando te lo pongas porque ya y nos vamos a hacer negligente entonces sí entiendo pero no es negociable podemos ser negligentes podemos caer en la permisividad cuando decimos híjole con tal de que no llore porque a veces ese llorar no dices es que está sufriendo es que yo ya no aguanto ese lloriqueo sí es que yo no sé qué hacer con él entonces con tal de que ya se calle le compro lo que él quiere aunque yo me quede sin nada en la quincena esto es que les estamos enseñando cuando les decimos a todo que sí sí pues que no 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 este no hay manera de que ellos sean tolerantes ante la adversidad entonces es es eso tener claro tener tu claridad en los límites es bien importante y también bien importante que los respetes o sea que cuando me preguntan cómo pongo límites yo les digo contesta esta pregunta para qué quieres el límite que quieres lograr y estás dispuesto a respetarlo tú cuando tienes eso claro no vas a no vas a titubear en poner límites entonces puedes tener esta firmeza y amabilidad porque no vas a dudar porque quieres que el niño trae el cinturón porque es de seguridad entonces si tu valor como familia es estar seguros lo más posible estar saludables bueno pues el ponerte el cinturón no es negociable exactamente o el comer sanamente o el no voy a servirte papas fritas en lugar de verduras entonces este es cuando tienes claro el por qué y para qué puede ser bien firme y puede ser amable que les dices a las personas cuando te dicen que es necesario el castigo el reprenderlos para que aprendan la lección porque sabemos que educar no es sinónimo ni de castigar ni de humillar ni de lastimar mucho menos debemos ser conscientes de a todo lo que llegamos a ese corazoncito y a esa mente y que además instauramos instauramos estas creencias limitantes en ellos cuando les decimos es que eres un tonto o es que tú nunca vas a aprender esto o y porque lo decimos desde nuestro enojo y nunca haces caso nunca haces caso o que hay hay esta niña no de seguro así te va a tratar el marido cosas así que ya estamos instaurando desde ahorita qué les dices a ti te gustaría que te castigarán y te y te pegarán o te gritarán en tu trabajo tu esposo tu esposa fuerte te le vas a poner así a tu jefe sí claro entonces pues nadie verdad no he conocido a una mamá un papá que me diga si yo aprendería mejor si mi jefe me castiga o me grita o me pega con algo que tenga en la oficina entonces cuando cuando no sabemos el camino o sea cuando cuando no que no tenemos herramientas cuando no hemos tomado un taller el consejo que yo les doy es no hagas a tu hijo o no trates a tu hijo o hija como no quieres que te traten a ti entonces casi no he conocido a nadie que me diga que quiere que lo castiguen o que le peguen o le grite la verdad es que es muy fuerte como nos invita a jachiri rodríguez a sus a sus cursos y a sus talleres bueno síganme en mis redes sociales porque ya nos quedamos con un sentimiento fuerte no con este llamado a la conciencia con estas ganas de seguir estudiando de aprendiendo de re aprender todo esto decir yo puedo y yo puedo formar un ser humano maravilloso y yo quiero contribuir con esta sociedad es esta sed que tenemos en estos espacios como más en sintonía como el que estuviste por la mañana con marta hernández que le mandamos también un saludo con todos estos espacios que nosotros buscamos eso tener una mejor sociedad tener un tener mejores círculos en donde nuestros hijos se puedan desarrollar y podamos estar tranquilos en que las cosas van a marchar bien jachiri te interrumpo porque me emociono en poder escuchar a personas como tú que eso es lo que buscan que eso es lo que buscan y esa sinergia que se ha dado con nosotros en nomás en sintonía es por gente como tú nos decías sí este bueno me pueden encontrar en en las redes sociales como jachiri rodríguez crianza consciente en en este puedo nombrar las redes claro claro por supuesto en instagram facebook y tiktok bueno tiktok es muy poco lo que he subido pero bueno estamos ahí en las tres y ahí siempre estoy compartiendo contenido de valor y los invito a charlas gratuitas que también doy y constantemente hago talleres entonces casi hago unos tres cuatro talleres al año como una vez por trimestre entonces estén muy pendientes en las redes van a ver toda la información tanto de masterclass gratuitas este como contenido de valor todos los días siempre trato de dejarles un tip también pueden este por medio de las redes sociales también pueden entrar a mí a mi lista de email donde también por ahí comparto este recursos por correo electrónico y bueno que estén pendientes para que si quieren tomar un taller si quieren este invertir invertir en en su formación en ser una una mejor persona de verdad es que es una inversión para toda la vida es una inversión este tomar un curso de crianza respetuosa es una inversión para toda la vida y que uno lo toma porque quiere mejorar las relaciones con sus hijos pero mejoran todas las relaciones en realidad mejora tu vida y tu entorno porque aprendes a relacionarte desde otro lugar pues gracias gracias de verdad por por hacer esto muy del corazón porque te ha costado unos varios años de este crecimiento de estudiar de estar de cerca con las mamás con los papás de escucharles y también bueno pues esos pequeños hermosos ya ni tan pequeños que te enseñan cada día porque eso también hay que decir y lo platicamos en la antesala cada día aprendemos de ellos hay que aprovechar ese aprendizaje que es para siempre y hay que llevárnoslo siempre en el corazón porque estos pequeños vienen a a darnos mucha mucha enseñanza así es no hay mejor maestro que tus propios hijos exacto sabes qué frase dices contenido de valor me encantó leer en tus redes no seamos tempestad seamos un puerto seguro para ellos de verdad repito ahora que vemos que observamos tanta violencia de dónde viene eso preguntémonos de dónde viene eso viene desde la familia entonces no queremos está esta falta de asertividad no queremos siempre tener este temor de que algo va a suceder trabajemos desde nuestros pequeños trabajemos desde nuestras familias gracias hat city además usted puede tener este contacto con hat city rodríguez a través de nuestras redes a través de mamás en sintonía por supuesto que somos este canal para llevar a este tipo de personas este tipo de especialistas hasta su hogar y no duda en contactarnos te agradezco mucho te esperamos muy pronto éxito total en tus cursos y por supuesto que más y más mamás en sintonía estarán ahí presentes gracias pero gracias a todos gracias gracias les agradecemos mucho también a quienes acompañan en controles arístides gracias por estar con nosotros a nuestros patrocinios esfera maja y angélica yañez les agradecemos mucho hasta pronto esto fue mamás en sintonía sigamos y y y y y y Gracias.